hola buenas tardes para todos estamos aquí viendo esta gigante y nunca había visto una lámina tan larga bueno amigos buenas tardes queríamos contarles de que hoy pues vino el material para poder te echar la casa de hugo y pues miren son láminas de 22 pies de largo son bien largas y pues por acá vamos a ver si vino todo cabal porque aquí están las costaneras prácticamente acá está todo listo para poder poner el techo a la casa y me siento muy contento verdad porque por un momento me sentí un poco triste un poco preocupado verdad pensando en todo este gasto porque en realidad el techo de una casa pues es donde a veces se gasta bastante dinero y pues bendito sea dios el dinero nos alcanzó pero prácticamente ya después de haber pagado la lámina de hecho no le he pagado todavía pero cuando ya la pague estaba haciendo cuentas de que ya dinero no tenemos no he cancelado porque no me recuerdo lo que pasa que hoy no traje mi teléfono lo dejé subiendo los vídeos que grabé y lo dejé ya no sé subiéndolos y pues digo mari me siento puto porque no puedo dar a conocer cuánto es del gasto de esto porque yo siempre lo pido y me lo mandan tengo una semana después para ir a cancelarlo allá donde lo pido pero siempre me mandan la foto del gasto de la factura pero bueno medio recuerdo que si pasa de seis mil quetzales y en base a esos datos pues dinero ya no tenemos pero bueno vamos a pasar allá vamos a saludar a la familia y pues miren como va este trabajo bienvenidos a la casa de don Hugo hoy me atrevo a decirle a don Hugo porque primero le decía Hugo pero ya de ver esta linda casa ahora le digo don Hugo y doña Blanquita así que vengan para acá buenas tardes vamos a a saludarlos acá Blanquita buenas tardes Hugo que tal buenas tardes buenas tardes a todos esto es malo te ha ido algo ronco no es gripe no es poco ya se le está pasando ah siempre bien que se le nota solo es gripe no es COVID si porque daba hasta pena enfermarse de la tos que todo decían vos tenés COVID no hasta estornudar daba vergüenza porque en que tal uno en el banco todo lo volteaban a ver a uno y tal vez era solo un estornudo verdad pero está enfermo ya te empezaban con alejarse un poquito de uno y uno se siente mal verdad pero a quien me va a estornudar verdad bueno que tal como han estado cuéntenos porque ahorita si ya teníamos como unos 4 días de no venir más o menos o 5 días por ahí si gracias a Dios bien 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 Dios los entrezca la vida cada día gracias a Dios te cuento algo Hugo escucho decía una persona ahí dicen que Hugo es humilde pero yo no creo eso dijo que le quisiera decir a esa persona pues yo no se va tal vez es que en nuestro canal hay personas que son psicólogas psicólogos solo con verle la vista a uno dice este está mintiendo o este está diciendo la verdad yo no sé por qué me dijeron así y que cuando se ríe mucho mucho cierra la boca no se vea que la gente es bien detallista aclaremos eso antes de comenzar porque miren pues lo que queremos es que nuestros sustituentes se diviertan estén contentos también con nosotros porque dicen ay que bueno que Pablo le ha hecho ver esto Hugo me alegro y no es por nada malo simplemente lo que ellos piensan pues así que tú tienes que eso la chica de la primera persona de lo que dijo la primera persona mejor lo digo yo eso no como le yo pues ya no no soy malo ya no soy malo ya les conté un poco de mi vida de atrás es como gracias a ella quizás por eso lo ven ellos como usted dice lo estudian aún bueno la la segunda que no me río bien es porque tengo malo un diente y de repente se pueden burlar de algo que es lo que tienes malo ah tengo un diente muy grande que los demás ah tiene un diente más grande que los demás hace un poquito tu boca así abrimos tengo vergüenza pero eso nunca has intentado quitártelo ni querés ninguna ocasión no lo he intentado ni he hecho por averiguar pero te gustaría quitártelo o te sentís bien así no te molesta no te castiga va bien porque o un ejemplo si me sonrío o hablo digamos con la boca muy abierta se nota y ya se burla te gustaría quitártelo si alguien dijera pablo averíguense cuánto cobran yo voy a mandar ese dinero para que se lo quiten no en serio quizás te lo quitarías como sería eso que te salió acá a ver si no te está mal agrandote yo me sonriera hay muchos después que se burlen se burlen se basan de burla y ponen apodo si entonces mejor mejor no te reyes mucho no me reyes solo te aguantas la risa si pues ya es tiempo que riate a ver no la solución es quitarte si es como un colmigo algo así es un diente sobrante digo yo porque tiene parejo ahí si los tengo completos pero si tiene un espacio como que era un diente que tenía que salir ahí verdad pero no ese le salió muy grandote entonces se fue para más adentro pero hay otra cosa será que no se aflojará el otro de afuera a la hora de quitar no 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 pienso yo que no porque cada diente tiene su raíz como lo vuelvo a repetir no nunca he hecho por intentar quitarlo bueno pues ya he escuchado más y ya le quisiera no sé es que a veces en serio miren pues les voy a contar un secreto que yo me he dado cuenta a veces lo oigo que se ríe carcajada ajaja ¿quién es ese que se carcajó ahí? Hugo es y ya cuando grabo digo yo también ya me había dado cuenta de eso pero no quería decir nada porque tal vez lo voy a sentir mal como dos o tres personas dijeron ahí queremos saber por qué Hugo no abre mucho la boca cuando platica por eso le hice la pregunta pero si no hace la pregunta no sabemos también mira y dice hay quienes que dicen y es la verdad no hay pregunta tonta sino más tonto el que no pregunta porque se queda tonto toda la vida en serio eso lo decían en el colegio cuando nosotros estudiamos bueno jóvenes se les quedó todo claro como el agua ninguno decía yo profe no le entendí por favor me puedes explicar de nuevo pero como ninguno levantaba la mano bueno entonces ahí quedó claro guarden sus cuadernos y nos vemos el otro jueves cuando se iba él me decía el otro compañero vos se te quedó si le decía yo y a vos no se me quedó y entonces por qué no preguntaste le decía yo me dio vergüenza se van a reír los demás entonces es cierto eso es verdad que mejor salir de la duda y no quedarse con esa espinita o no así que Hugo dame la mano porque hoy salió de la duda ahora no tengas pena de reírte Hugo porque ya saben hoy si te puedes carcanjear allá la de la primera Evelyn ahí goza ya la vi ahorita va a estar molestando Evelyn yo miro que se molestan con Evelyn bien se molestan porque como han crecido juntos pues como yo con alguna de mi prima pero es molestadera de confianza de familia bueno así que estamos acá visitándoles y pues queremos ahí compartirles como va la casa pues al parecer el lunes ya está lista para poner la lámina y entre lunes y martes quizás máximo miércoles unos tres días de trabajo la casa ya queda techada así que ya te busqué antes de pasar allá no no sé quién de ustedes firmó la hoja cuando vino el material yo firme este que venía ahí no te dijeron cuántos bloques venían 100 me acuerdo yo no me acuerdo bien pero sí vi los bloques y vinieron unas V también vinieron bloques U y dos clases de costanero una más gruesas para tendales y unas normales para techa y vinieron la gana de 14 me dieron y es para tener y de 6 largas que yo para las hechos y esas de aquí son de 10 pies si son 6 6 y 6 de 22 pies o sea que costaleras cuántas vinieron 11 11 y dos y dos grandes tornillos también electrodos también disco ah disco de corte para cortar para que el soldador tenga como bueno entonces gracias a Dios vino todo y pues ahora bien me siento muy contento por eso verdad que gracias a Dios ya vino el material para poder hacer el techo la semana siguiente pero por otra estoy un poco triste un poco bueno quizás no triste porque para eso tenemos la boca para decir y explicar el día de hoy así que en el próximo video ahí les vamos a estar comentando a ellos y a todos ustedes como como estamos pues así que nos vemos en el próximo video